Hola, el objetivo del video de hoy es demostrar como hacer un fluido así sencillo entonces para eso voy a agregar una esfera que me va a servir para hacer un recipiente para recibir nuestro fluido, digámoslo así entonces selecciono la mitad de la esfera y con ese voy a escalar para hacerlo un poco más pequeña selecciono una de las esquinas, digamos, de arriba, la parte de arriba y en esta parte de aquí voy a Proportional Editing y selecciono Enable y Forma Sphere para ir bajándola y dándole una forma más o menos como un tazón a nuestra esfera y aquí la bajo y pues ya tiene más o menos una forma de esfera, perdón, de tazón aquí lo vean ustedes ya de una forma bien, entonces ahora voy a, desde la lista top voy a agregar dos mesh más que van a ser los, en mi caso voy a elegir Icon Sphere y necesito tener dos, voy a agregar otra también del mismo Icon Sphere Icon Sphere, pues voy a hacerla de la mitad del tamaño de la otra con S y punto 5 para hacer un fluido necesito tener dos mesh una que va a ser el dominio y otra que va a ser el fluido entonces voy a la parte de Physics y voy a habilitar el fluido y le voy a poner de tipo fluido a nuestro mesh interno en el caso del mesh, el Icon Sphere más grande le voy a poner un fluido pero de tipo dominio que era lo que les decía, necesitamos tener dos ahora en nuestro tazón que fue el primero que hicimos también le vamos a agregar el tipo de fluido pero en este caso va a ser tipo, aquí está Obstáculo que va a ser donde vamos a recibir, por decirlo así nuestro fluido que vamos a simular que es agua aquí pues ya es de ir adaptando más o menos a nuestro recipiente y al fluido le voy a agregar un nuevo material le voy a poner color blanco total aquí estamos, ahora le voy a ir modificando la transparencia marco transparencia en la parte de Ray Trace voy a Alpha, en Alpha le voy a modificar le voy a poner 0.1 y ya nos da aquí en el Preview ya podemos ver más o menos como nos está quedando el material aquí en esta parte le voy a poner 1.33 y ya pues si se dan cuenta en el Preview ya va dando una forma más parecida al agua entonces también marco un Mirror y en el reflejo le voy a agregar 0.7 para darle otro efecto y en el Fresno 1.33 entonces ya tiene un efecto un poco más parecido al agua ahora vamos a la parte physics del dominio en nuestro mesh dominio y aquí en resolución tenemos 65 yo se la voy a cambiar a 90 es para tener mejor definido nuestro dominio pero también aumenta nuestro tamaño de memoria que va a utilizar para hacer la simulación le damos aquí en Bake que en la traducción literal digamos al español sería como hornear y vamos viendo como va preparando nuestro fluido en la parte de arriba tenemos una barra de estado que nos dice el proceso de la simulación de nuestro fluido eso va a tardar un rato va a estar un poco largo mientras va definiendo cada proceso de nuestro fluido y lo va simulando bien ya cuando va terminando ya le podemos dar play en la parte de abajo y ver como quedó nuestro fluido pues quedó ya muy bien, muy movido pero se salió de nuestro recipiente entonces la cosa es de ir adaptándolo lo voy a escalar con S y ir dándole el tamaño de nuestro recipiente y ir adaptándolo para que se vea un poco más real lo bajo un poco y le doy play y ya queda un poco mejor y pues si se ve como salpica y todo ahora voy a renderizar la imagen de este fluido y va a quedar más o menos así ya pues ya se ve nuestra imagen el agua ya se mira pues el reflejo y tiene un poco de forma parecida a agua entonces ahora ya lo que voy a hacer va a ser modificar un poco más mi fluido para que quede más adaptado al recipiente y si se dan cuenta ya queda un poco mejor un poco mejor el contorno del recipiente voy a renderizar también esta imagen y ya pues ya se ve un poco distinto también le agregué un poco de luz a este render ahora voy a acercar la cámara y voy a volver a renderizar para que se vea como queda pues ya con la cámara más cerca ya se ven un poco más los detalles se ve el agua, el reflejo del agua las gotas, la sombra del agua ya luego animo renderizo una animación y le doy play y me queda más o menos así pues espero que les haya servido yo soy Norberto Amesquita de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!